Y se acaba de solucionar el tema relacionado con el paro de estudiantes universitarios, pero podría acercarse un nuevo paro, pero por esta vez el magisterio. Así es Karen, según voceros del Sindicato de Educadores de Santander, no se han cumplido con los compromisos que llevarían a un nuevo cese de actividades. Nuestro compañero John Vesga nos tiene más información. John cuéntenos qué argumenta el sindicato específicamente para realizar este nuevo paro. Adelante. Cordial saludo. La inconformidad nuevamente es por el tema de la salud. Manifiestan que son miles de docentes los que en este momento están padeciendo graves situaciones y que no están siendo atendidas. No hay citas, no hay ni especializadas, ni generales, procedimientos. Los maestros se nos están muriendo. Ya tenemos reportados siete casos de mala atención de maestros que están con cáncer diagnosticado y no hay ni siquiera quimioterapia, no hay nada. Y ya, ni siquiera hay acetaminofén. Según sus voceros, ha faltado voluntad e interés por parte del gobierno nacional y departamental para evitar esta crisis que afecta a miles de docentes en Santander. Es responsabilidad del Estado la prestación del servicio médico para los maestros que somos trabajadores. También es responsabilidad del gobierno departamental en cabeza del gobernador y los alcaldes de los centros certificados que no le hayan puesto la atención de día ni hagan las reclamaciones con el gobierno nacional para que todas estas deudas se hayan dejado acumular. Ante el incumplimiento por parte de la fidu-previsora y la falta de respuesta, ya hay una fecha tentativa de paro. Nosotros en el departamental habíamos aprobado el comité ejecutivo del 23 de enero que iba a ser para el 13 de febrero. El CES envía en medio de la crisis un mensaje a los padres de familia para que comprendan su situación. Decir a los padres de familia es que nadie enfermo puede ir a trabajar, ni ustedes, pónganse en los zapatos de nosotros y de verdad que nosotros no quisiéramos llegar a estos extremos. Una nueva reunión estará agendada en próximos días para reunirse con todo lo que es el Comité Nacional de FECODE para definir si finalmente la fecha será el 13 de febrero para departamental o se cuadrará una fecha para que a nivel nacional hagan la protesta correspondiente. De momento es toda la información, continúen ustedes en estudio.